El Consejo Federal de Gobierno, a través de la Unidad Receptora Estadal y del Fondo de Concesión Interterritorial, viene a desarrollar en el Estado Táchira un importante ejercicio de empoderamiento del poder popular, del protagonismo del pueblo, al realizar un conjunto de entrega de recursos importantes por transferencia directa al pueblo soberano. Con sentido de pertenencia y muy católica como lo es la comunidad de Sabana Grande, le dio importancia y prioridad a rescatar su templo religioso, que consistió principalmente en la sustitución de la cubierta de techo. Comunidad muy unida, que trabajó en equipo, conjuntamente con el gobierno regional, para lograr consolidar esta obra como hoy día la pueden ustedes apreciar. Esta obra que es ejecutada por un Consejo Comunal, si se quiere, fue un gran esfuerzo, porque se cumplieron todos los parámetros exigidos, incluso hasta a los que se les exige a una empresa que ejecuta una obra. Entonces el conocimiento, esa transferencia tecnológica hacia la comunidad es bastante importante, como la gente también se integró y se involucró en el proceso constructivo de la obra. Es muy importante que en los Consejos Comunales se emplee gente de la comunidad, que se integre la comunidad a las obras y esto hace que las obras se logren con mayor eficacia, porque la gente pues quiere su terruño, quiere sus cosas y se trabaja con cariño. Ahorita que tenemos una alcaldía bolivariana, una gobernación bolivariana, pues están ejecutando recursos al Poder Popular, quiere decir, a los Consejos Comunales que estén rendiendo cuenta bien y que día a día están trabajando por el PROD en las comunidades. Ustedes tienen en las manos hacer realidad la coordinación y articulación de un proyecto del Comandante Hugo Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!